Bueno, estamos ya de regreso. Muchas gracias por el favor de su atención aquí en la revista de Sol a Sol. Nuestra siguiente invitada nos va a dar información muy importante para todos ustedes y es que se trata del Club de la Salud del Hospital Vivian Pelas. Así es. Y esta información tienen que ponerla en práctica ya ahora mismo y es por ello que quiero presentarles en esta mañana a Vania Sosa. Ella es gerente de ventas del Hospital Vivian Pelas y nos estará hablando además de los beneficios del Club de la Salud, también nos estará hablando de la promoción que hay este día. Así que empezamos una excelente semana. Bienvenida, qué gusto tenerte acá Vania y sobre todo pues dar esta información tan importante en beneficio de la salud de toda la gran familia nicaragüense. Bienvenida a la revista Vania. Gracias. Sí, la mañana de hoy traemos una súper noticia, ¿verdad? El hospital, como ustedes saben, tiene un plan de descuento de cobertura médica que se llama Club de la Salud, en el cual todos nuestros afiliados pagan una cuota mensual y por el pago de esta cuota mensual tienen derecho a obtener beneficios, descuentos en los diferentes servicios del hospital, en las hospitalizaciones, en los exámenes de laboratorio, en los exámenes de imágenes, en todos los servicios hospitalarios. Normalmente entonces uno paga una cuota y por el pago de esta cuota va obteniendo descuentos que van aumentando a medida que tienen más tiempo dentro del Club de la Salud o son afiliados dentro del Club de la Salud. La mañana de hoy tenemos una súper promoción, ¿verdad? Que por el pago de su membresía anual estamos dando un 20% de descuento y además estamos dando los descuentos inmediatos. En vez de esperar seis meses para obtener el máximo descuento, si se afilian hoy van a tener su beneficio inmediatamente. Además estamos obsequiando a las 15 personas, 15 primeras personas que se afilien el día de hoy unas limpiezas dentales en nuestro centro odontológico dentro del hospital completamente gratis. ¡Wow! Entonces eso es solo por hoy, ¿verdad? Solo por hoy. Y hasta qué hora estamos hablando que tienen oportunidad las personas y luego también para que demos a conocer cómo va a ser el procedimiento de afiliación. Bueno, es sencillo. Bueno, para afiliarse es bien sencillo, ¿verdad? Solamente tienen que pueden llamar al hospital al 2-255-6900 y ahí piden que los comuniquen con la oficina del Club de la Salud. Sencillo. Pueden afiliarse por correo electrónico. Nosotros les enviamos toda la información y pueden hacer el pago electrónicamente o bien pueden presentarse en el lobby del hospital. Ahí tenemos una persona permanente todo el día desde ahorita hasta las 6 de la tarde que estará recibiendo todas las personas que quieran afiliarse y gozar de la promoción del día de hoy. Ahora, las personas que ya se les había vencido y que pueden renovar también su afiliación, continuar, digamos, también obtienen esta promoción. Sí, digamos, el contrato tiene una vigencia anual, ¿verdad? Un contrato anual y todas las renovaciones o las nuevas afiliaciones que se estén haciendo el día de hoy pues van a tener su beneficio, su limpieza dental gratis. Entonces, como que hoy es el día, ¿verdad? Si no se habían decidido, hoy es el día para poder gozar de una cobertura médica que, bueno, uno piensa, ¿verdad? Nunca nos vamos a enfermar o no lo vamos a ocupar, pero pues es un buen, es una buena inversión en nuestra familia y para uno mismo. Así es, para la salud de toda la familia y poder contar con la seguridad, con la confianza de ponerte en manos de especialistas, de expertos también que cuiden de tu salud. Y aquí tan importante también el tema en lo que respecta, digamos, todas las atenciones médicas a través del Hospital Vivian Pela y tener la seguridad de que vas a tener una excelente atención para vos y tu familia. Así es. Como les decía, el Club de la Salud es un plan que lo va a acompañar, ¿verdad? En los momentos más difíciles, que es cuando uno está enfermo, es cuando tenemos a nuestros hijos, a nuestros familiares complicados de salud. Entonces, es como la tranquilidad de que están siendo atendidos en el mejor hospital y a un precio accesible, ¿verdad? Que pueda estar dentro de lo que podemos pagar. Ahora, por el pago de una cuota mensual, el afiliado tiene descuentos de hasta un 80%. O sea, imagínense, un cuarto, un día de hospitalización, si yo estoy afiliada dentro del Club de la Salud, tiene un costo únicamente de 36 dólares. Un día de hospitalización en el Hospital Vivian Pela. Entonces, digamos, con solo haberlo ocupado un día, ya le saqué la inversión, ¿verdad? De lo que seguramente pagué mensualmente. Tenemos tres tipos de planes. Uno infantil, que es enfocado para niños de 0 a 16 años. Ese tiene un costo de 30 dólares mensuales. Tenemos un club de la salud adulto, que es, obviamente, de 17 a 65 años. Y un club senior para las personas ya de la tercera edad, de 65 para arriba, por un costo de 45 dólares, la versión estándar, o 95 dólares, la versión dorada. Además, tienen acceso a una sala exclusiva. Digamos, los afiliados del Club de la Salud tienen una sala donde se atienden solamente ellos. Entonces, ahí facturan todos los servicios del hospital. Ahí se les ayuda con todas sus citas médicas. Si se van a hospitalizar, es por ahí que van a entrar. Entonces, es una atención bien personalizada. Tenemos un equipo de personas que están bien comprometidas con una atención diferente, ¿verdad? Son nuestros mimados dentro del hospital. Y entonces, el producto que todos queremos tener, ¿verdad? Ante una emergencia es lo que queremos tener a la mano. Así es. Y como bien lo decís, ante una emergencia, o sea, de hecho, en el día a día, tantas cosas que nos pueden ocurrir. Y de repente, o sea, una emergencia, ¿qué hacemos? Entonces, contar con esta garantía de tener un Club de la Salud que viene a responder ante cualquier necesidad y poder tener la garantía, la calidad del buen servicio y la buena atención, por supuesto. Así que entonces, solo por hoy. Solo por hoy. Esta información, para dar seguimiento, la pueden encontrar en la página web del hospital o para dar seguimiento también. Sí, en las redes sociales vamos a estar poniendo la información de cómo adquirir el Club de la Salud y cómo gozar de la promoción del día de hoy. Igual llamando al hospital, ¿verdad? Al 2255-6900. O bien nos pueden mandar un correíto al Club de la Salud, que es clubsalud.com. Y ahí vamos a estar todos esperando su llamada y que de verdad puedan gozar de este buen beneficio el día de hoy. Excelente. Tienen que aprovechar entonces porque es solo por hoy, pero los beneficios siempre están en el Club Salud para Todos, pero de hecho, entonces, aprovechar la oportunidad definitivamente, Bania. Sí, digamos, le va a salir más económico afiliarse el día de hoy, ¿verdad? O sea, si usted ya lo tenía pensado hacerlo, entonces, aproveche en este momento. Que no se le vaya el día porque de repente decimos, y es que ya lo voy a hacer. Y cuando vimos, se fue el día y desaprovechamos la oportunidad. Así que es momento entonces. Bania, muchísimas gracias. Gracias. Y gracias también a ustedes, solecitos y solecitas. Les deseamos todo lo mejor para ustedes, para su familia. Aprovechen esta promoción. Nos vamos a una pausa y regresamos. ¡Gracias!